Ahora en esta gran final, la chica de California que se ha impuesto por su versatilidad, Alondra Santos con el tema Paloma Negra. O por ti rezar, tengo miedo de buscarte y de encontrarte, Donde me aseguran mis amigos que te vas, Y agarraste, Por tu cuenta, las parrandas, Paloma Negra, Paloma Negra, Donde, Donde andarás, Ya no juegues con mi honra, parrandera, Si tus caricias deben ser mías, de nadie más, Y agarraste, por tu cuenta, las parrandas. Y que viva Karen Negra. Que se diga ese aplauso para Alondra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!